Bueno, las sensaciones son buenas, estoy muy contento de estar aquí y agradecerle al Míster otra vez por convocarme después de la lesión. Bueno, creo que es espectacular todos los jugadores que vienen, estoy muy contento, me han acogido muy bien, yo he coincidido con anteriores compañeros ahí, pero contento de estar aquí. Bueno, es trabajar día a día y que agradecer a la selección sobre todo que cuente conmigo, que me siga convocando y yo pues a darlo todo con la selección. Bueno, lo veo, es un rival duro, encima vamos ahí en su campo, creo que será un partido muy duro, también es bonito de jugar este tipo de partidos, pero creo que podemos sacar un buen resultado.